¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Lesslie y ella es Karen, mi hermana mía. A ver, Lesslie, yo te presento porque estás en mi casa, así que por favor, Lesslie, a ver. Bueno, pues mi nombre es Karen y mi hermana se llama Lesslie. No, yo ya me presenté, gracias por hacerlo. Mi hermana se llama Lesslie. Estoy muy emocionada porque me di una cosa por internet y está muy tétrico. ¿Qué les adelantes, Lesslie? Lo van a ver en el video, en el título, en la miniaturita, ya saben qué es. Bueno, tengo esta caja, que la verdad sería una caja como pues un poco misteriosa porque si tú no has visto lo que hay adentro, ¿qué pensarías que es esta caja? ¿Qué es un regalo? ¿Un regalo? Lo que hay adentro, o sea, pueden ser accesorios, como ropa, más que nada accesorios. Pues vamos a ver qué hay adentro de esta caja, que esta caja llegó desde Hong Kong, tardó casi tres meses en llegar. ¿Estás lista para abrirla, Lesslie? Oye, si yo no puedo... ¡Etrátenla! ¿Estás lista para abrirla? Pues ya qué. Muy bien, ¿están listos? Una, dos. No, yo la abro. No, Lesslie, no. No, Lesslie, no. Una de un lado y la otra. Muy bien, bueno, después de este corte, que Lesslie ya entendió que este es mi video, vamos a abrir esta caja. Lesslie, no. Una, dos, tres. ¡Tres! Ay, no, está muy feo, yo no quiero. ¿Qué es eso? Pero sí se siente una calidad muy buena. De un silicón que se siente como piel, ¿no? O sea, pero vean el detalle, quiero que vean la ceja. La ceja sí es pelo de verdad, es pintado, pues, es pelo. Y es que pedí esta máscara porque la verdad es muy realista, entonces pues lo que vamos a hacer es ponérsela a alguien que en este caso es Lesslie. Lo que vamos a hacer es tratar que esta máscara, además de que ya se ve realista, se vea mucho más real y pues vamos a maquillarla y vamos a tratar de hacerla lo más realista posible. Primero es maquillar a Lesslie tantito. Es como Batman, que tiene su máscara, pero saben que tiene pintados los ojos de negro alrededor. Así que bueno, pues vamos a tomar una de las paletas, nuestras favoritas paletas de las dos, que son estas que me encantan. Estas son tus tres brochas para hacer un make-up. No, Karen, esta… A ver, cierra el ojito. Vean cómo me está maquillando Karen. ¿Quién te pone hasta casi la nariz? Solamente es tantito. Tantito alrededor. Ay, no, no puedo creerlo. Ve, ¿qué me hiciste? Vamos que Ashley necesita tomar vida. ¿Tu muñeca se llama Ashley? Sí, tiene cara de Ashley. Es que quiero que vean en la detalle, hasta tiene como poros, o sea… Lesslie, espero que no tenga claustrofobia. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ana, Karen! Y me da mucho, a mí también. Yo les me quiero que... Esto es para cada chiquita. No, no puedo. No, no puedo. Me está emocionando. No, no puedo. Voy a tener que hacerlo yo, ya que mi invitada no puede hacer esto y le da ansiedad tener una máscara. Yo no sé entonces para qué te traje, Yandy, eras tú la que necesitabas. Sólo ábrela, 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 ándale. ¿Tus ojos cómo están? ¿Tú tienes ojos chiquitos entonces? No, tengo cabeza chiquita. A ver, háblame. ¡Ay, qué enterida! ¡Ay, está muy rara! Está muy rara. Tienes unos ojos tristes. Hola, ¿cómo están? Ay, Dios mío. Ay, no, Karen. Ashley, tranquilízate. A ver. No, no, no me agarres mi cara. Mi cara está bien. Dame eso. Tienes que dejarme beautiful. Transforma a Ashley así. Bella, bella. Bella, bella, Ashley. Bella, bella. Pero si me dejas de sacar esa boca fea. A ver, ajá. Ok, ya que le pusimos oscuros sus... Es que no, no es mi hermana, no sé qué le pasó, se la comió ese... Soy Ashley. Queremos conocerte un poco de ti, de tus hobbits, de lo que te gusta hacer, todo eso, cuéntanos. Bueno, pues yo... Perdón, es que estoy un poco enferma. Yo a mí me gusta la gente. ¿Qué más te gusta? Me gusta... Me gusta salir y conocer a las personas. Yo jodas esa lengua. No me tratas así. Me gusta conocer gente... ¿Ase arriba? ¿Ase arriba? En... ¿en dónde? En los antros. ¿Te gusta ir de antro? ¿Eres sincera? No. Solo desde lejos los veo. ¿Y no has pensado que eso da miedo? No. Es normal. ¿Para ti o para ellos? Para las personas como yo. ¿Y por qué no te acercas a las personas si los no les da lejos? Porque yo observo. Bueno, entonces cortamos esto. Pues ahora lo que vamos a hacer es vaquillarme un poco. ¿Qué color ponemos de sombra? Neón. ¡Wow! Me encanta el neón. No, no, no. Cariño, mi piel es amarilla. Este color. Ese color, pequeñita. Pequeñita. Está loca, ya se metió en su papel. No, no me gusta este color. Es como el color de mis labios. Yo quiero algo que reserte de mi color. ¿Qué color quieres? Naranja y morado, quedan super bien para... No es morado, es rosa. Naranja y morado. Bueno, vamos a continuar, vamos a poner un poco de naranja acá arriba. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué increíble se ve esto! Ah, bueno, señores, nos estás contando cuántos hijos tenemos. Yo no tengo hijos, cariño, son un estorbo. ¿Tienes hijos? No, yo soy más joven que usted, señora. Cariño, yo tengo 19 años. Ay, pues de cirugías, pero ¿qué? Pero bien, aquí no juzgamos. ¿Qué ha hecho en su larga vida? Mi larga vida, mira, la verdad te voy a decir la verdad, yo tengo 100 años, mi especie no envejece. ¿Y qué especie es usted? Somos de las Ashley's. Oigan, de verdad, Ana está completamente loca. Se transformó después de que fue poseída por esta máscara. Y aquí no le va... ¿hasta dónde va a llegar? Está acá. Y así se queda la mitad del... Ok, lo arruiné. Cortamos. Bueno, yo me arreglo esta escuincla. Pequeña. ¿Y tú qué haces? Ya maquillo. ¿Eso te dedicas? Sí, señora. Qué buen pido. ¿Qué haces? Yo conquisto galaxias y a veces explota planetas y así. Y los explota cuando son tontos y arruinen todo lo que se les ha dado. Ah, entonces está a punto de explotar. Sí, a eso vine. La Tierra. Vine a ver qué tal está el Tierra. El Tierra. La Tierra, dicen. Así le dicen a ustedes, la Tierra, pero es el Tierra. Oiga, señora Ashley. ¿Qué pasa? Y tiene por ahí un amor escondido. Eso, claro. En todos los planetas que visito, tengo a alguien. ¿Tampoco le hacen caso? Claro, suele ser más divina que tú. Bueno, pues ahora me voy a maquillar porque los terrícolas usan una tintura que se ponen en sus pieles y bueno, se necesitan así con toquecitos. ¿Así? ¿Estoy haciendo bien? Sí, estoy haciendo bien, señora. Muy bien, bueno, ahora tenemos que poner también en nuestro cuello. No, lo estamos haciendo muy mal. Ve, ya se le está secando, señora. Mi nariz. Oiga, señora, ¿por qué se le mueve tanto la cara? ¡No, esto es lo mejor de comer! ¡No, está haciendo buena pintrana! Ya que me pagó, señora. Se está secando. Sí, se está secando. ¿Qué es esto? Un cacahuate. Otro cacao. La lesba. Ay, ¿qué te pasa? Dame cacahuate. ¿Qué sorpresa es esa? Oye, qué delicioso es esto. ¿Esto es esta semilla que me está dando? Se llama cacahuate. Acabas de comer mi comida. ¿Sabes lo que significa? Esa es mi planeta. Ay, te siento muy agresiva. ¡Ay, tío! Me estoy estirando. ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, se me toca! ¡Decida, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! No se es medio donde darle forma porque su cara está muy fea, señora. El contorno utiliza los terrícolas para poder hacer su cara más delgada de lo que está. Polinesios, me acaba de marcar mi mamá, pero es mejor que le presente a esta... Ashley. ¡Hola, mami! ¿Tienes una pelona al lado? Mami, te presento a Ashley del planeta Pelón. ¡Señoros, son Ashley! A ver, Yadid, ya, deja de estarte burlando. ¿Señora, hola? Es tu hermana, ¿verdad, Macarena? Por la playera ya la reconocí. ¡Ay, sí! Se la quitaste muy hija, Karen. ¡Nesslie, ya! Señora, está bien, sé que es un poco choquente para usted ver a alguien como yo. Está bien, nos vemos, señora. Con gusto conocerla. ¡Ay, muy bien! Ahora lo que vamos... Señora, ya le voy a poner el blush. ¿Señora Patricia? ¡Ashley, tonta! ¡Ashley! ¡Señora, deja de estar pegando! ¡Tú no me pegues! ¡Estoy más grande que tú, babosa! Ahora lo pone aquí. Quiero unas vejillas provenientes. Igual que su cara. ¿Sabías que no te querés tan más cara por tener una carota? Ok, luego se ponen unas cosas extensiones de qué? Algo de... Bueno, ahora se ponen unas extensiones de pelo que ya tiene. Y le llaman pestañas. ¡Ay, no! ¡Está loca esta señora! No, perdónenme, me voy a salir del set, no puedo. ¡No puedo, la señora! Ok, muy bien, ahora que estoy sola aquí con un canal de más de dos millones de personas, les vengo a decir que están a punto de... Se siguen comportando, o sea, cómo se están comportando. ¿Oyeron? Por favor, Lesslie, ven aquí, siéntate. Agárrame esto. Ni vas a... ¡Ay, señor! ¿Qué es eso, señora? No, señora. ¡Ay, Dios! ¡Ayúdame! Señora, ya no tiene pegamento. Pegamento, señora. Tengo un poco de pegamento ahí, Patrick. ¿Me puedes pasar? Ah, ese Patrick, sí. El pino de mi planeta también. Ya lo vi. Bueno, después volveremos cuando tengamos las pestañas. Adiós. Muy bien, y ahora vienen los labios. Elegí este color rojo porque quiero ser un poco sensual. Ah, también me apuse mis pestañas, véanlas. Bueno, ahora vamos a pintar los labios. ¿Todo bien? Está pintando donde no, señora. Por fin de tanto tiempo no deja de hablar. Eres una insolente. Si sigues así, ya te dije, te voy a hacer la primera y morir, pequeña. Soy muy sexy. No, a ver, déjale la cámara sola. Me voy a poner como todo... No se mueva. No, él me dijo que quería pintar tanto mis labios. O es que se vean rojos como va a ser... No, no. Ale, sí. No puedo. Bueno, ahora me voy a poner mis aretes, así que observen bien. Ahí está, listo. Yo lo hago. Me estoy perforando. ¡Ah! Señora, se perforó. ¡Ah! ¿Para veces? Ok, una, dos. Aguarden un poquito ahí porque ya casi estoy lista. Muy bien, bueno, pues probamos muchas pelucas y esto fue lo que más me gustó porque a nosotros parecía como señora. Y también comíamos diaretes como ustedes pueden ver. Pero bueno, esperen. Tengo esto que usa la gente y creo que así me veo más joven. Este es el look final. Espero que les haya gustado este look. Si les gustó este video denle mucho, mucho amor y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós, niños! ¡Los amo! Ya, corten todo, no puedo con esta señora. No, 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 no. Ok, si les gustó este video denle like y pongan en los comentarios, en esa caja blanca que ustedes ponen su opinión, pongan que les gustó de mí. O sea... ¡Vámonos todos! ¡Se acabó! Me siguen viendo. Ay, gracias, Patrick. Muy bien, qué bueno que aniquilamos a ese squeaklatón. Tiene que estar aquí. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! Suscríbanme a este canal. ¡No, no, no va a existir! ¿Ok? Así que ponen y suscríbanse a este canal. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!